¡Qué lindo! ¡Ostras! Papi, hay una para ti. Bien hecho, Dori. Ya encontraste otra. ¿Lo hice? Ay, sí que lo hiciste. Eres una niña lista, Dori. ¡Qué lindo! ¡Ostras! ¡Ey! Yo vivo aquí. Sí, así es, nena. Las ostras son lindas. Ya lo sé, Dori. ¿Te gustaría buscarme otra hija? Las púrpuras son mis favoritas. Ok, mami. ¡Púrpura! ¡Púrpura! ¡Kank! ¡Había vuestras púrpuras! ¿Y qué? Casi todas las exhibiciones las tiene. No, no, no. No lo entiendes. Lo pude recordar. Eran sus favoritas. Su riz era tan hermosa y mi padre era tan gentil. ¿Y tus recuerdos harán que nos atrapen? ¿Aún creemos en mi destino? ¡Kank! Busquemos a mis padres. ¡Cállate! ¿Vas a ese caro? Eh, creo que ya encontré al pulpo perdido. ¿Ves lo que hiciste? ¡Esto me puede empeorar! ¡Destini! ¡Destini! Ni a la palabra. ¡Siento un impulso! ¡Hay que saltar a ese balde! ¡No! ¡Hablas! ¡Destini quiere de ser destino y cree que hay que saltar al balde! ¡No voy a saltar a ese balde! ¡No! ¡No, no, no! ¡No saltes al balde! ¡Ay! ¡Hola a todos! Vine a buscar a mi familia. ¡Uy! Gran idea. De muertina. Ay, perdón, faltó diez. ¿Acuentas mucho sin cerrar los ojos? ¡Vamos! Oigan. Un segundo. ¡Ah! ¡Ah! La siguiente criatura ha pasado muchos años aquí. Es un tiburón ballena. Su nombre es Destiny. ¿Destini? ¿En serio? Notarán que es extremadamente corta de vista. Le es difícil desplazarse en su hábitat. ¡Oh! Y de hecho, ahí viene. ¡Uy! ¡Destini! ¡Eres un pez! ¡Ay! ¡Eh! ¿Qué? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Puedes ayudarme? ¡Oh! ¡Hola! Descuida. Yo te sigo. Disculpa. ¡Hola! ¿Quién está ahí? ¿Está hablándome esa mancha azul? ¿Me ayudas? Perdí a mi familia ahí. ¿Perdiste a tu familia? Es una larga historia y creo que yo olvidé la mayoría. ¡Ay! Es tan triste. Pobre... ¡Ay! Perdón. No nadó tan bien. Casi no puedo ver. Ay, creo que nadas muy bien. Es más, no he visto un pez que esté para nadar como tú. ¡Te lo agradezco! ¡No fue nada! ¡Alto! ¿Qué dijiste? Eh... ¡No fue nada! ¿Dori? ¿Sí? ¿Dori? Sí. ¿Dori? Sí. ¡Ay! ¡Dori! Sí. ¡Éramos amigas! ¡No! ¡Dori, soy tu amiga, Destiny! ¿Me conoces? ¡Claro! Hablábamos por las tuberías de niñas. ¡Somos tuve amigas! ¿En serio? ¡Qué bonita eres! ¿Y sabes de dónde vengo? Sí. Eres de la exhibición del mar abierto. ¿De la exhibición del mar abierto? ¡Como mis padres! ¡Tengo que ir! ¿Puedes llevarme? Ah, me es difícil para una ballena desplazarse aquí. Por favor, puedan hacer menos ruido. Me dura el cráneo. ¿Quién es? Es mi vecino Bailey. Sufrió una herida en el cráneo. Ya sé que le hablas de mi, Destiny. Dice que dañó su ecolocación, pero hoy hablará a los doctores. No me he ido. No tiene nada. Oigo cada palabra que dice sobre mí. ¿Qué es ecolocación? Bailey, en teoría, emite un llamado con su cráneo y el eco le permite hallar objetos muy lejanos. Uy, pero al parecer, aún está sanando. No hay duda de que hablas sobre mí. En serio, no logro ecolocalizar. Ay, esta es tu conversación. Me vi muy duro en el cráneo allá en el océano. ¡Aún tengo la hinchazón! Así es tu cabeza, normalmente. Eres una verruga. Ecolocación. Oh, ¿no son los lentes más poderosos del mundo? ¿Qué son lentes, eh? Solo tienes que hacer uuuh y así ves cosas. Qué interesante. ¡Te encontré! ¿Sabes qué? Estamos a mano. Te llevaste el mapa. Ahora dame tu etiqueta. ¡Ey! No, no. Encontré a mis padres. Están en... Ay, ¿cómo era? ¿Mar Ambiento? Mar Abierto. Sí, Mar Abierto. ¿Mar Abierto? Sé dónde queda. Ah, es la exhibición justo al lado de... No me interesa. Relájate. Si vas a la exhibición del Mar Abierto, solo usa las tuberías. ¿Las tuberías? Exacto. ¿Las tuberías? Sí. Dos a la izquierda, luego al frente y ahí es. Uy, son indicaciones largas. ¿Escuchaste, Hank? ¿Oíste todo? Sí. Gracias, te sigo. No voy a ir contigo. No que por ahí. Tendrás que ir tú sola. Ah... Es que no me... No puedo hacerlo porque... Porque soy un poco desorientada. Pues qué pena. Un trato es un trato. ¿Quieres llegar a tus padres? Así llegarás a ellos. Ahora dame tu etiqueta. Pero, Hank, no puedo entrar yo sola. Olvidaré a dónde voy. No es mi problema. Etiqueta. Pero no puedo entrar yo sola. Lo lamento, pero no hay otro modo. No hay otro modo. No hay otro modo. Ya, ya. Cálmate. Oh, linda. Tranquila. No todo en la vida es tan sencillo de lograr. No es cierto, Charlie. Así es. Tu madre tiene razón. Si hay algo muy duro de hacer, tienes que darte por vencida. ¡Charlie! Lo siento. Es broma. Un chiste. Cuidado. Gracias, sin trabajando. Un chiste. Con esas camitas, siempre hay otro camino. Gracias, papi. Gracias, papi. No. Papá dijo que siempre hay otro modo. ¿Qué? No hay otro modo. Mar abierto. Mar abierto, eh. Debe ser el edificio que se ve allá, medio borroso y semirredondo, como su cráneo. ¿Qué? Siempre hay otro modo. Siempre hay otro modo. Allí. Oigan, ya sé cómo llegar al mar a almuerzo. Síganme. Mar abierto. Mar abierto. Exacto. Oigan. Oigan. Les recuerdo que no puedo nadar hacia allá. No entiendo, Corral. Es que esto nos ayudará a entrar. Oigan. ¿Qué están haciendo? No se nota. La estamos llamando. ¿La están llamando? ¿Están llamando a quién? Ella es Becky. ¿Volando? No, 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 no. Díganle que le agradezco. De verdad. Han hecho mucho por nosotros. Sí, pero ¿no habrá algún modo de entrar por agua? Ese sí es nuestro talento. Oye, tu amiga será llevada a cuarentena. Ahí llevan a los peces enfermos. Y la única manera de que entren a ese edificio es Becky. Hola, Becky. Au, ya, aleja tu pico de... Au, esto duele. Creo que tú le agradas. Becky, chiquita, estos gentiles peces necesitan llegar a cuarentena. ¿Estás libre hoy, Rebeca querida? Eh, Becky, estás ocupada esta tarde, ¿no? Au, no entiende nada de lo que digo. Lo que tienes que hacer es establecer un vínculo. ¿Un vín qué? Un vínculo. Mírala en un ojo y di, ¡urru! Y se pondrá en sintonía contigo. Ahora, ¡mírala en un ojo! Ah, Nemo. Creo que hay que pensar en otro plan. No que implique quedarse en el agua. Y buscar a alguien más cuerdo. Porque esta ave, esta ave, nada sabe. Está bien, papá. Y mientras, Dory nos va a olvidar. Tú lo dijiste. Es lo que mejor hace. Ah, bien. Ok, mirarla en un ojo. Oigan, ¿y en cuál? Ya, escoge uno, ¿sí? Becky. Becky. ¡Ya está! ¡Ah, sí! ¡Qué lindo! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Exactamente como esperan que nos cargue! ¡Ah, sí! ¡Lo iba a olvidar! ¡Gerald! ¡Sí, Gerald! ¡Ven, amigo! A ver, Gerald. Danos tu balde y te sentarás en la roca. ¡Sí, Gerald! ¡Garantizado! ¡Eso es! ¡Trepa con confianza! ¡Ja, ja, ja! Si puedes, acércate. ¡Ya casi! No te vayas a raspar. ¡Eres tan bueno, Gerald! Bienvenido a tu tiempo en esta roca. ¿Cómo da verdad? ¡Largo, largo! ¡Largo, largo! ¡Largo!